La Hoya Común Queridos hermanos y hermanas, desde hace unos días hemos vuelto a abrir nuestra Hoya Común, esta vez de carácter parroquial, aquí en la Capilla Pablo VI. Todos los sábados, alrededor de 200 personas vendrán a retirar sus almuerzos. Eso será posible solo en la medida en que podamos reactivar esta conciencia solidaria de la cual les tenemos mucha gratitud, que por casi dos años nos ayudó a mantener en el pasado tres lugares con hoyas comunes. Este año retomamos desde este lugar emblemático donde es especialmente necesaria nuestra solidaridad. Este servicio a la comunidad solo va a ser posible en la medida en que ustedes también a la distancia se comprometan en esta cruzada de amor y de dignidad. Por eso les pido que a través de la cuenta corriente de la parroquia, en los comentarios del depósito explicitando que su aporte, ojalá generoso, es para la olla común, podamos seguir adelante con este desafío que tantos hermanos y hermanas necesitan, especialmente en estos tiempos tan duros de la pandemia. Que el Señor los bendiga.